Esta semana nos ha ido bastante bien con el equipo y no es para menos porque yo creo que era el mejor equipo que hemos utilizado en todo el año. Si no lo has visto, lo tienes en el canal. Vamos a ver qué tal las notas. Pues efectivamente aquí tenéis el equipo con el que hemos estado jugando esta semana. Evidentemente la química no la hacíamos así. Así es como jugábamos a partir del minuto 1. Pero ya os digo, si queréis ver la química, lo tenéis en otro vídeo en el canal de YouTube. Empezamos por la portería, que es por donde se empiezan las cosas. Por el principio, David De Gea, ya sabéis que lo utilizo bastante porque es uno de los porteros que mejor me paran. Me viene muy bien por química porque es del United, es español, es de Premier. Tiene mucha magia. Nota, le vamos a poner un 8. La verdad que ha hecho muy buen FUT Champions, muy buen FUT Champions. Ha parado mucho, me gusta bastante. Ya sabéis que normalmente no había prácticamente ningún portero que me estuviese gustando y sin embargo con De Gea me está yendo muy bien. Me mola mucho. Me parece de los mejores porteros que he probado y por tanto estoy muy contento. Pasamos a la pareja de centrales más carismática de todo FIFA. La más carismática de todo FIFA. Ramos-Piqué. Anda que no nos han dado alegrías a los españoles esta pareja de centrales. Evidentemente teníamos que utilizarla en FUT Champions. Y solo hay una cosa que me ha jodido un poco y es que Ramos, que tiene 97 de salto y 96 de precisión de cabeza, yo pensé que iba a ser el que entraba al remate en la típica jugada chetada con el córrer que centras al segundo palo, pero el que entraba era el hijo de puta de Piqué. Era este desgraciado que siempre entraba y lleva ya 16 goles porque no deja a Ramos rematar una. Es un abusón. No sé si es por el rasgo de liderazgo. Bueno, es que lo tienen los dos. No sé qué es. No sé qué es que hace que Piqué entre a rematar. Tengo dudas. ¿Por qué? Me ha parecido que se nota bastante la diferencia de ritmo y agilidad entre uno y otro. Piqué le cuesta más correr hacia atrás que a Ramos, que no solo es más rápido, también es más ágil y eso también afecta. Pero Ramos de vez en cuando hace troleaditas. De vez en cuando hace una de, me separo un poquito y me voy por ahí de danza. Es todo muy bien, pero de repente llega y hace, voy a salir ahí a presionar al delantero así, bailando un poquito. E igual se te va un poquito la flapa. Pero me parecen muy buenos los dos. A Piqué le voy a poner un 7. Ya sabéis que siempre las notas que pongo son de este FUT Champions que han hecho, no de la carta en general. O sea que Piqué una semana puede tener un 7, otra semana un 2 y otra semana un 10. Le voy a poner un 7 a Piqué. Me sigue gustando, me sigue cumpliendo. Es que me parece que es muy bueno, me lo paso muy bien con él, meto goles y es Piqué que mola mucho y encima al lado de Ramos mola todavía más. A Piqué le hemos puesto un 7, a Ramos le voy a poner un 8. No le pongo un 9 por las liaditas esas, pero es muy bueno. A mí me gusta mucho. Ya sabéis que en un vídeo de Dux, Chiglia dijo que no le gustó, que le había decepcionado. Yo todavía no lo había probado. Llevo ya 52 partidos con él. Me parece muy bueno y creo que sí que merece la pena. O sea, es caro, es muy caro. Si no sobran las monedas y no tenéis el equipo ahí ya bien flipaete, bien a tope, pues no, pues no os lo hagáis. Pero si os sobran las monedas y tenéis el equipo ya medio hecho y tal, a tope con Sergio Ramos. 8, se podría acercar al 9, pero esas troleadillas me han jodido un poquito. Pasamos a los laterales y es que me han flipado los 2. Dest ya sabéis que siempre le pongo muy buena nota porque es un lateral que me encanta, me parece muy muy bueno. Le voy a poner un 9. Le estaba poniendo 8 todas las semanas, pero creo que le voy a poner un 9, ¿por qué no? Si es que es casi casi perfecto. Le falta quizá un pelitín de cuerpo, pero sin embargo tiene buena fuerza. 80 de fuerza, ni tan mal. Le falta un poquitín de cuerpo, pero me encanta. Es una carta que me gusta mucho. Además, cuando pasamos a 3-5-2 con él de carrilero, ataca estupendísimamente. Y en el otro lado tenemos a Yuri, que igual defiende súper bien. Me ha parecido un toro atrás, fuerte, alto, que tiene 81, que no está mal para un lateral. Muy buena defensa, buena anticipación. Pase de detrás bastante apañado. Y cuando te pones en carrilero, es verdad que se cansaba más y había veces que tenía que quitar a Yuri, pero como tiene 5 de skills de carrilero ahí, cuando llegas al borde del área y tal, puedes hacer un poquito más de magia. Dentro del campo, espectáculo. Lo que me gusta de esta formación de la 4-5-1 es que, aunque las bandas inciden menos, es más difícil meter goles. Aunque, ojo, porque yo no sé si es que buguea la formación rival o por las tácticas o algo, pero pasa muy a menudo que te dejan libre la banda contraria. La típica es que empiezas el ataque por la derecha y haces de extremo MC, de MC a otro MC y del MC a la banda y se queda como solo. En plan, se buguea el lateral, no sé por qué, y entra solo. Entonces se meten goles con las bandas, pero sobre todo la clave es los centrocampistas, que tanto Mateus Nunes como De Bruyne entran mucho. Importante también, como sabéis, justo antes de empezar el FUT Champions pasó una cosita y nos tocó un jugador muy top. Vale, pidiéndome las dos de 89... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 que es transferible, que es transferible, que lo puedo vender! ¡Uy, uy, uy, una, que me da algo! ¡Un millón, un millón, un millón, un millón, un millón, un millón! ¡Vale un millón de monedas, vale un millón de monedas, vale un millón de monedas! ¡No me lo puedo creer! Ya lo he vendido para sacarme muy buena pasta, pero jugué la mitad del FUT Champions con él y la otra mitad con De Bruyne, simplemente lo cambiaba tal cual y el resto seguía tal cual, entonces bueno, le voy a poner nota también a Firmino no sé qué deciros, un 10, quizá un 9 un 9, porque perfecto tampoco es, pero es un escándalo es buenísimo, o sea, no hace falta decir nada, ¿no? Un millón de jugador, pues evidentemente es un 9, pero es increíble es verdad, es un escándalo es un escándalo, pero bueno, que sepáis que he jugado también con Firmino esta semana, pero Villaira no tiene el 10 de otras semanas, ha tenido algún partito que metías el cuerpo y le rebotaba, no sé, me enfrenté a Ciudad un par de veces, ese par de veces me ha apadreado a Vieira, entonces le voy a poner un 9 quiero decir, es un escándalo de jugador o sea, es salvaje, es tremendo, pero esa pequeña apadreada que le han hecho no me ha gustado, esta carta no entiendo por qué es gratis, de verdad, no lo entiendo he metido 12 goles, 8 asistencias son 20 participaciones en un Champions más clasificatorio, me parece un tío muy, muy bueno es muy bueno mete goles, asiste, se mueve bien, defiende, tiene físico pasa bien ha dado asistencias muchas veces, era él el que se ponía al borde del área para dar el centro, porque tiene 92 de centros no sé qué deciros, llegaba desde atrás, dentro del área, bueno 4 esquís, 4 piernas, mala fíjate que yo recuerdo que dije que esperaba que igual me decepcionase un poco porque por muchos números que tuviese la carta, siendo gratis, no podría ser muy allá es buenísimo, muy bueno muy bueno y en el otro lado tenemos a De Bruyne, que igual 10 goles, 5 asistencias en 22 participaciones Agüita, jugando de MC es verdad que en tácticas le ponemos adelantar central al remate, es casi casi un segundo delantero, un MCO digamos en transición ofensiva se mete casi como MCO pero es un centro del campo que me encanta con esta formación un centro del campo como en 3 alturas de este palo, uno claramente defensivo uno claramente ofensivo y uno que haga un poco de todo me parece magia me ha encantado el centro del campo le voy a poner un 9 al señor Mateus Nunes también y otro 9 al señor De Bruyne es que quiero decir habrá gente que ha ido a la misma nota que a Firmino que a De Bruyne es que de hecho ha metido bastante más goles De Bruyne que Firmino Firmino lo que pasa es que me parecía mucho mejor para distribuir que girabas las skills las 5 piernas malas unos pases en largo de locos pero no sé por físico y por cómo entraba al área y tal en ese aspecto De Bruyne creo que ha ido un poquito mejor les pongo a mi manota me han funcionado bastante similar en FUT Champions no digo que sean igual de buenos pero 3 señores 9 3 sobresalientes para el centro del campo porque ha sido la clave de este FUT Champions el centro del campo iba muy bien pasamos a las bandas Grealish de nuevo muy buen FUT Champions pero ha bajado un poquito el nivel con respecto a las semanas anteriores lo digo sigue siendo muy bueno me ha gustado mucho 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 me parece una carta muy barata que rinde muy bien le voy a poner un 7 un notable ha vuelto a hacer un FUT Champions notable pero no ha sido la locura de la semana pasada claro la semana pasada estaba de MCO podía brillar mucho más esta semana estaba tirado a la banda es normal que haya metido menos goles pero igualmente son 50 participaciones en 59 partidos está muy bien haber jugado un FUT Champions en banda y otro de MCO y en la otra banda teníamos a Fekir que me ha encantado me parece muy bueno 10 goles 12 asistencias 32 partidos está muy bien para jugar en banda long shots increíbles tiene además el rasgo de tiro de calidad tiro de o sea libre directo potente que también he metido un gol de falta o dos tiro con exterior clase es un abuso es un abuso este tío es buenísimo 88 de fuerza con 97 de equilibrio la madre que lo parió y eso que en banda que tiene menos ritmo y tal pensé que no iba a brillar mucho buenísimo le voy a poner un 8 creo que ha hecho mejor FUT Champions que Grealish aunque Grealish repito me ha gustado mucho también pero voy a poner un poquito más y llegamos a Cuaresma que lo siento mucho pero me ha decepcionado no ha hecho mal FUT Champions lo ha hecho bien de hecho ha metido bastantes goles porque al final 5-5 dentro del área aunque no seas el mejor se nota mucho cuando puedes hacer recorte elástica inversa y tirar con cualquiera de las dos piernas se nota mucho pero 29 goles en 41 partidos que os juro que si en vez de Cuaresma es Neymar en vez de 29 son 36 goles no sé por qué es como le voy a poner un 6 está bien tampoco es más que eso un 6 no creo que haya sido un rendimiento notable creo que tanto Fekir como Grealish de delanteros lo hubiesen hecho mejor pero noto que le faltan no sé un poquito de agilidad no me creo el 94 que tiene no sé si es por el body type o por las animaciones pero no se gira tan bien como dice la carta y noto que tarda mucho en armar el disparo tiene como una animación de tiro que tarda mucho en tirar entonces llegas delante del portero vas a tirar tarda mucho el portero se te acerca y ya te ha quitado mucho espacio y ya no mete el gol entonces no porque haya tirado mal sino porque ha tardado mucho en tirar y no era por la conexión porque era que lo hacía él constantemente es malo o no no me arrepiento de haberme lo hecho es una carta 5 y 5 muy divertida que es Cuaresma muy barata lo puedo traer en distintos equipos puedo variar un poquito pero la verdad es que esperaba un poquito más también es verdad que creo que su posición ideal no es delantero centro lo suyo sería jugar con él en banda pero es que no teníamos ni un solo DC en el equipo porque Fekir es más MC o banda Grealish igual y Cuaresma banda es banda puro pero bueno como veis el equipo me ha gustado mucho tiene muy buenas notas todos porque es que hemos hecho buen food champions el que menos nota tiene es Cuaresma y es que así lo siento creo que ha sido el peor jugador del equipo todos los demás muy buenos muy recomendables y espero que os haya gustado os quiero os amo ¡Gracias!